Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos The Hungry ¿Por qué tengo la remera de Doctor Who? Doctor Who? No sé, la verdad es que me puse lo primero que tenía porque no encontraba la de The Hungry Y tengo... Esto va a ser un montón de cosas, esto va a ser de Flash también, así que Me puse lo primero que vi Quiero hacer el de Buffy también de mañana, pero bueno, nada Todo depende de los tiempos y por ende me puse cualquier cosa Así que... Vamos a hablar de The Hungry, The Hungry La semana pasada tuvimos el inicio de la nueva temporada de Hungry Que se sintió como una serie nueva, que si bien tenía un montón de peso atrás Es como que todos los personajes tienen un montón de peso al cual llevar Es como que todos tienen la oportunidad también de hacer las cosas bien Y me parece que vamos a ver eso, o sea, por lo menos ellos tratando Hasta que bueno, no sea lo suficiente, ¿no? Pero bueno, se murió Shaw, o Xiao, o un personaje que se murió Que no voy a saber decir jamás su nombre porque se acaba de morir Así que ya está, es como que no voy a aprender jamás a decirlo No sé por qué me cuesta tanto Pero bueno, nada, qué sé yo, no puedo decirlo Así que estoy contento porque se murió Bueno, se murió Y Raven, pobrecita, todavía no lo sabe Pero qué cagada Raven Y al final del episodio el sol empezó a salir El sol rojo Y lo que hizo es que todos se caguen a trompadas O sea, no todos Recién empezó en Mori y el resto estaba como bastante tranquilo todavía Pero sabía que las cosas se iban a empezar a escalar a mal Así que... Vamos a ver cómo sigue todo esto en el nuevo episodio de The Hungry Pero bueno, nada La verdad es que vimos cosas que me gustaron Por ahí me escucharon enojarme con Octavia Pero bueno, son cuestiones de la vida Así que vamos a seguir viendo Porque si no es la primera vez que ven videos O si la semana pasada no fue el primero que vieron Saben que traté de defenderla mucho Octavia Durante la temporada anterior Que creo que lo logré Pero que bueno, nada Después, obviamente Ahora que tenemos la oportunidad de ser mejores Si salís de esta siesta que te dormiste Y salís tipo puteando a todos Medio que no sé si está bueno Pero bueno, nada Tenemos a Kane en Cryo Así que eso está divertido Algo que dije la semana pasada Y que no quedó en la reacción Porque no me dan los tiempos es Si saben inglés Y les divierte el inglés Y les divierte ver reacciones Vean las reacciones de los chicos de... De Normis Ellos están haciendo reacciones Son tres o cuatro Son dos chicas Y tres o cuatro chicos La verdad es que están buenas las reacciones Al principio Los primeros episodios Había uno que estaba como medio hater Pero que empezó a pedir a que fue avanzando la temporada A darse cuenta que la serie estaba buena La verdad es que está bueno Porque yo aproveché y hice un rewatch Mientras que veía esto Hacía como el full link Y como que se ven cosas de la primera temporada Que quizás cuando tuvimos tan buenas Segundas, terceras, cuarta, quinta temporada Es como que medio que te olvidás De lo que fue la primera Y los primeros episodios de The Hungry Tiene algún que otro temita Que es bastante aceptable Que la gente se enoje con esa primera temporada Pero nada A medida que va avanzando Va madurando Va creciendo We Rounders Parte 1 y parte 2 Son dos muy pero muy buenos episodios Y a partir de la segunda temporada Todo empieza a mejorar muchísimo Pero nada Es divertido ver lo que había pasado antes Así que si no tienen ganas de hacer un full rewatch Me parece que pueden hacer reacciones Que son como siempre 10 minutos Más un poco de discusión Me parece que está bueno eso Para ver un poco dónde estábamos Y dónde estamos ahora Creo que es un lindo contrapunto Que está bueno ver siempre Nada, no hablo más Vamos a ver el episodio de The Hungry El 6x2 2x6 No, 6x2 Bueno, si está en el aire Uy 236 años antes ¿Qué es el primer eclipse? Uy Sí Tienen que encadenarse Hay más poderes en la escuela, supongo que están en todo lugar. Necesitas separar. No necesitas toxinas de airborne, ¿no? Si no sean pelotudos. Si se van a transformar en asesinos. El tardor este tiene un... un bisturí. Hay una persona. Uh. Ya. Debajo deben tener todo sangre oscura, ¿no? Uy, está re embarazada. Ah, ella conoce súper bien esta nave de ella. Tenemos que mover, ahora. Tengo una mejor idea. Estamos en tiempo. Ella no ha pensado. Voy a ponerla atrás. Ah, ella conoce. No. 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 Él estaba cuando se murió Lexa, me acuerdo. A parte, ya quedamos en que no hay good guys. No. 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 Por favor No se puede vivir acá Salvo que hayan logrado poder filtrar Filtrar el aire en ese castillo Que me parece que están todos encerrados allá Pero no se puede vivir así Me gusta mucho el efecto de la cámara en mano Tan cerca y de ese ángulo Porque les da como locos Además también el lente Están usando el lente En un gran angular No le pegues Exacto Exacto También tiene razón No Mi padre me contó una historia sobre cómo... Mi padre era un cabrón también Ay no Mi padre? Mi padre era un cabrón también Es un cabrón Es un cabrón Es un cabrón Es un cabrón Lo mejor vivir con lo que se ha convertido ¿Quieres una solución? Pártelo Por favor Sí Esto es todo una ilusión, ¿no? Sí Es una... Es una... Es una... Es una... La idea es un cabrón Es una cosa Es una cosa Es una cosa Es una cosa ¿Te imaginas que muera? ¿Puedo muer ahora? ¡Ah, está bien, ¿eh? Bueno, ¿la salvó? ¡Qué bueno que la hayas salvado! ¡Qué bueno, Murphy! ¡Qué bueno, Maddie! Estaba pensando, ¿dónde está Maddie? ¿Qué pasa con los cuerpos? ¡Ja! Es la comandante ¡Qué hermoso que es lo que se ve, por favor! ¡Jajaja! ¡Uy, te va a ahogar! ¡No lo mataron a Murphy, ¿eh? ¡Se duermen todos! ¡Oh, está bien, sí! ¡La única manera era dormir todos! ¡Pero esto dura dos días! ¡Es tremendo! ¡Ok! ¡Oh, lo enterraron! ¡No! ¡Sangres oscuras pueden pasar! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, murió! ¡Pobrecita! ¡Pobre piba, loco! ¡La puta madre! ¿Por qué le hacen esto? ¿Sabes los códigos? ¿Es como que... ¿Deben ser importantes? ¿Deben ser los códigos? ¿Deben ser los códigos? ¿Deben ser los códigos? ¡Pobrecita! 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 ¿Qué pasó con Sean? No! ¡No! 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 ¡Nos subtítulos! Lo que me da paja de esta temporada de Angret es que no sé nada al respecto. Es como que... Me pasaba antes... En las temporadas anteriores es como que tenía una idea de lo que podía pasar o de esas cuestiones pero ahora es como que... no sé que puede pasar. No sé qué está pasando, es como que esta tierra nueva es súper difícil de entender Y como que todavía no conocemos a los personajes de este lugar No conocemos a los que podrían ser los villanos No sabemos si van a tener que luchar con algo interno Con algo externo O con realmente la naturaleza nada más Me pasa que estoy como Che, quiero ver toda la temporada Es como si necesitase que fuese Netflix Que viste, tipo en Netflix vemos toda la temporada entera Y nos ponemos re contentos Es como que ahora necesito ver más Porque siento que me falta, me falta, me falta Y es como que me siento medio desnudo Ante no saber qué es lo que está sucediendo No sé si les pasa lo mismo Pero nada, es como que Nada, estoy así como Che, y ahora ¿Dónde está el carterito que me dice Si no te vas en 10 segundos empieza un nuevo episodio? Me parece que Estaría bueno poder ver toda la temporada O sea, ahora es como que Por lo general no me gusta mucho el sistema de Netflix Porque Nada, es como que hace y me atrase con el resto de la serie ¿No? Y si bien ahora empecé a ver las series de Netflix para acá Y tengo que ver uno por semana Me pasa que a veces veo 4 o 5 y los guardo Tipo para que vayan saliendo uno por semana ¿No? Pero Por lo general no soy muy fan de la idea de tener todo para ver Pero ahora necesito Es como que necesito información O sea, siento que la mayor información que puedo conseguir es viendo trailers Cosa que no veo, por ende no los veo Y buscar spoilers tampoco es una opción Así que nada, seguiré sin saber Y voy a especular obviamente Porque lo que hacemos en estas discusiones Es hablar sobre el episodio Y especular un poco Sobre lo que puede suceder la semana que viene Bueno, hablemos un poco del episodio en sí El episodio arrancó con las primeras personas que llegaron acá Arrancó con la presentación de Josephine Que quedó medio golpeada Que quizás es la señora esta La verdad es que tampoco tengo mucha idea Pero podría ser El tema es que su esposo murió Así que no sé, quizás sí, quizás no La verdad es que lo descubriremos la semana pasada Porque no dijo, la semana pasada La semana que viene Porque no dijo el nombre Pero quedó medio lastimada después del martillazo Y yo calculo que ahí el padre medio loco lo terminó matando Porque si no se puede defender Va a morir Pero bueno, nada Vimos lo que les provocó el primer eclipse A los 21 días me parece que fue que llegaron Y ahí descubrieron que no estaba tacopado el lugar Que los quisieron llamar santuario Y que en realidad no lo era Y bueno, ya que arranco con esto Voy a también saltar rápido al final del episodio Porque aparecieron estos niños y niñas Y le dijeron a Clark en este momento Che Clark No, no le dijeron Che Clark Pero le dijeron Nos vienen a llevar a cazar Y Clark le respondió Pero esto no es cazar Aparentemente supongo que estas personas Quieren volver a la tierra Porque saben que esta vida no es vida O sea Porque me parece que fui comentando cosas así en la reacción Pero básicamente yo imagino que se encierran Todos los eclipses en ese castillo Porque calculo que encontraron una manera De que en el castillo no entre el aire Este aire tóxico Después también hay que considerar Que están todas estas cosas Estas cadenas En los diferentes lugares Y hogares y demás De este lugar Porque si alguno se llega a quedar atrás Calculo que la idea es que Nada, de última Lo peor que te puede pasar Es quedarte afuera Bueno, encadenate Cosa de no matarte Pero bueno Nada Igual es importante Que se encadenen las dos manos Porque si Clark hubiese estado encadenada Igual se podría haber matado ¿No? Pero bueno Básicamente Lo que quiero decir Es que vivir así No es vivir Y por ende Ellos quieren volver a la tierra Calculo O volver a algún lugar En el que no tengan que sufrir Estos problemas Y bueno Ellos cayeron ahí Con la noticia De que la tierra Está bastante destruida Así que No van a poder Irse a la tierra Quizás Esta expedición Que fue a la nave Fue para robar la nave O para ver si podían usar la nave Para trasladarse Porque quizás Ellos no tienen una nave Que funcione en estos momentos Como para irse Quizás La expedición de Elysius De ellos Y la nave de ellos Elysius No me acuerdo que número es Quedó destruida Y por ende Necesitan otra Elysius Para poder Irse A algún lugar A poder vivir Por ahí Ellos no quieren vivir acá Y ahora Clark y compañía Va a caer con las noticias De la tierra No es habitable Esto es lo más parecido A la tierra que encontramos Y por ende Estamos acá La realidad es Que si El ambiente Es lo que provoca esto Es medio complicado De pararlo Por ende No sé Si van a poder Conseguir Detener esto Es como que quizás Tienen que aprender A vivir con esto Pero la verdad Es que No está bueno Porque puede pasar Que te quedes dormido Y te olvides De ir al castillo Y que No sé Que se yo Sabiendo lo que está pasando ahora O sea Podríamos tener una situación Por ejemplo Final de temporada La Sky Crew Toma el castillo Y deja que todos Se queden afuera Y se matan entre ellos O sea Estamos a esos niveles De que el castillo Es la única salvación Me parece Que tienen Para una vida normal Y por ende Sería bastante fácil Me parece Poder hacer que se terminen Matando entre todos Y tomar el poder La verdad Es que sería también Importante que Haya problemas De confianza Que probablemente existan Porque Si yo lo pensé En dos segundos Creo que cualquiera Lo podría pensar Octavia mismo Que es una mina Que ahora está Bastante enojada Y que quiere seguir Salvando a su gente Va a entender Que quizás La única manera De salvar a su gente Es haciendo que La gente que está Enfrente Los locales Se mueran Y ellos puedan Tomar el poder Del castillo Por ende Nada No sé si Si está bueno El conflicto general O sea Está bueno Porque les va a hacer Hacer cosas Pero igual Tampoco sé Si va a estar bueno A nivel Storytelling ¿No? Es como que Puede volverse Muy repetitivo O sea Nosotros ya vimos Dos capítulos Y si realmente Ese va a ser un problema ¿No? El eclipse 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 No sé si está bueno Como trama O sea Yo imagino Que lo que vamos a ver Esta temporada Va a ser bastante parecido A la temporada 1 En la que Los locales Llegan Y bueno Es un problema El tema es que Habría que encontrar Una manera De luchar Contra esto Pero como O sea Nosotros en la primera Temporada Teníamos La La neblina ácida ¿No? Y decíamos Bueno Cuando viene la neblina ácida Que es algo que suele pasar Nos escondemos Nos protegemos Y listo ¿No? El tema es que Esa neblina ácida Era un arma De la gente De Manweather Pero esto Que están viendo Ahora No es un arma De gente externa Sino que es realmente El ecosistema Que está destruido Por ende No sé si hay alguna manera De evitar que los soles Eclipsen Científicamente hablando Así que Me parece que Están como bastante Destinados Al fracaso ¿No? Por ende No sé cuál va a ser La trama principal De la serie Porque Podría ser Sí evitar A los Soles Pero la realidad Es que es algo Que no se puede No se puede Tapar el sol O sea Lo hizo Burns En su momento Pero la verdad Es que Además también Tapar el sol Sería generar un eclipse Y generar un eclipse Es lo que aparentemente Está teniendo los problemas Pero aparentemente Es un problema Por diferentes cruces ¿No? Pero bueno Nada Supongo que quizás Van a tener que tratar De descubrir Alguna sangre Que no haga Que esto Lo lastime Hay que tener en cuenta Que cuando subieron A la nave Vieron que era sangre roja Y medio que Cambiaron un poco Su forma de ser No es que los mataron Y todo Sino que dijeron Uh sangre roja Es como que quizás La sangre roja Puede servirles a ellos Para que el eclipse No los lastime De esta manera Pero bueno No No tampoco Porque Nada Que se yo Bellamy Tiene sangre roja Murphy Tiene sangre roja Roja Nada Es como que hay Un montón Que tienen sangre roja Y salvo Clark Que tiene sangre negra El resto No Y Clark También estuvo lastimada Así que no tiene nada que ver Con la sangre Olvídense De la sangre La sangre no tiene nada que ver Por ende No sé realmente Cómo van a poder Enfrentarse Al sol O sea Cómo luchas contra un ecosistema Ese es el tema La última vez que tuvieron que luchar Contra un ecosistema Tuvieron que meterse en un búnker Y quedarse ahí muchísimo tiempo O salir al espacio Por ende No sé Cuál va a ser el mayor problema De la temporada Porque Si no podés luchar Contra un ecosistema Que vas a hacer Imagino que Los problemas Van a ir a lugares Más internos Pero bueno Nada Como dije No sé si está bueno Que se vuelva repetitivo El tema del eclipse Por ende Hay que ver Cómo sigue todo O sea Para determinar Si esta temporada De Hangrid Va a estar buena O va a ser Una temporada Medio floja Hay que ver Cómo sigue todo Hay que descubrir Cuál es el conflicto Que van a tener que enfrentarse Porque el eclipse Me parece que no es Lo suficientemente Interesante O fuerte Como para hacer Que no nos aburramos Después de cuatro episodios De verlos pelear entre ellos Por ende Nada Me parece que es importante Que tengamos esto claro Y yo siento que el recurso este Lo puede hacer una vez más No se puede hacer Un recurso de esto Cada cinco capítulos En una temporada De tres episodios Por ende Nada Habrá que ver Cómo es que sigue la serie Para poder ver Si va a estar bueno O se va a volver Un poco repetitivo Y odioso En cuanto a organización El director del capítulo Estuvo muy concentrado En que sintamos Lo mismo que los personajes Y por ende hicieron Este especie de efecto Que está bueno Con cámara en mano Que se mueve mucho Y de manera complicada Con un ángulo Diferente Con una lente diferente Que es un gran angular Que lo que hace Es agigantar todo Y deformar lo que tiene en frente Y es lo que hicieron Con todos los personajes Como darnos una sensación De mareo La verdad Es que me pareció Bastante interesante Pero siento que Como todo lo que Le planteé antes No sé si está bueno Para hacerlo algo De 25 episodios Ni de tres episodios O sea Hay que ver Cuánto más puede crecer Obviamente tenemos Que conocer a los locales No solo a los niños Sino que a los locales grandes También tenemos Que conocer A esta mujer Que fue A abordar la nave Hay que tratar De entender Por qué la abordaron Existe la posibilidad Que es lo que les dije al principio Que se quieren ir a la mierda Y que querían conocer esta nave El tema es que Si vos vas Y tratas de robar la nave Al principio de una No sé si empezás La relación con un pie derecho Así que habrá que tratar De compensar otra vez Para ver Cómo es que sigue todo Obviamente También hay que tener en cuenta Que mataron A tres personas Así que Nada De última Es defensa personal Así que se puede llegar A la conclusión De que bueno Nada Hicimos lo que teníamos que hacer Porque nos vimos amenazados ¿No? O sea Si querés venir con buena onda Vení con una bandera blanca Y decí Hola Quiero preguntarles ¿Qué onda? Porque nosotros estamos En este lugar Y es medio complicado vivir O sea Creo que Sentándose en una mesa Se puede llegar a la conclusión De que bueno Nadie Nadie tuvo la culpa O más que nada Si ellos tuvieron la culpa Así que Nada Vamos a tener que tratar De entender Cómo es que funciona Pues la realidad Es que después de todo Esta mujer Podría haber seguido corriendo Pero los dejó pasar O sea Nada Siento como que Los personajes Va a ella Más que nada Entendió que Llegaron a un lugar Como equivocado Se mandaron a una cagada Y ahora tienen que ceder un poco Y eso la verdad Me parece bastante maduro Así que Vamos a decir Buenísimo Algo que no dijo ¿Qué pasa con los cuerpos? Porque los cuerpos Están muertos Pero al final Está preocupada por eso O sea Pueden revivir Sería un gran problema Quizás hay que quemarlos Porque se Sobreviven A la muerte Y se transforman En zombies Nada Es un planeta Alienígena Es un planeta Diferente Así que Todo es posible Pero estaba Muy preocupada Por los cuerpos Así que algo más Debería pasar Volvió Maddy Que bueno Volvió Maddy Igual volvió Maddy Para ser encerrada Pero bueno Tenemos a nuestra Geda Otra vez Dando vueltas Así que Hola Lola Bienvenida otra vez Al show Nada Vamos a ver Obviamente Cómo es que sigue eso Pero bueno Básicamente la vimos despertar La vimos matar a una persona Y la vimos hacer Super badass Como siempre Dillosa Está también de regreso Había obviamente Que despertar a Dillosa Porque Dillosa Era la persona Que iba a Poder matarlos O iba a poder Defender O recuperar la nave También hay que tener en cuenta Que cuando fueron a buscar A las personas Como que fueron directo A Dillosa Y como que No sé por qué Eso habrá que verlo Más adelante Pero quizás tiene que ver Con los registros De la nave Vieron que La Elysius esta Es donde estaba Dillosa Y Dillosa era como La comandante Así que Nada Quizás fueron a buscarla Por eso Pero bueno Nada Habrá que verlo también Más adelante Hay muchos problemas Arriba Y estos problemas Se llaman Octavia 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 está en un momento Muy complicado De su vida Y si bien la vimos Extremadamente enojada Peleéndose con todos También la vimos Súper vulnerable Y derrotada Algo que le dice Abby Que es bastante interesante Que le dice A Abby Que es bastante interesante Es Hice todo esto Para que al final Todo lo que hicimos Valga la pena ¿No? O sea También le dijo algo Como que Fue tu idea Y todos me culpan a mí Y la realidad Es que Ella se ve un poco Como víctima De todo esto Y que siente que El final Era lo que iba a hacer Que todo lo que hicieron Sea perdonado ¿No? Es como que Todo lo que hicieron Era para sobrevivir Para poder vivir bien Y cuando llegue ese punto De poder vivir bien Las cosas iban a estar bien Pero bueno Nada Las cosas que ella hizo En medio Para que todos sobrevivan Hicieron que Las cosas se compliquen Y que la gente En medio que la odie Un poquito ¿No? O sea Todas las personas Que están ahí Tienen motivos Para odiarlas Pero también Tienen que entender Que ella se puso A cargo de esta sociedad Uniendo a todas Las comunidades De una manera Que nadie Lo iba a poder hacer Y los hizo sobrevivir O sea Por un lado Podemos ver el vaso Medio vacío Y decir Octavia es una tirana Octavia hizo todo esto Por poder Octavia hizo Octavia está enojada Porque perdió ese poder No porque Tuvo que Hacer todo lo que hizo Sino que no se arrepiente Y nos odia a todos Después está el vaso Medio lleno Que es decir Octavia hizo lo imposible Para salvarlos Logró salvarlos Y después Obviamente Las cosas Se complicaron La realidad es esa La realidad es que Hubo opciones Tuvieron alternativas Tuvieron momentos En los que pudieron Tratar de tomar Otras decisiones Y que quizás Octavia estaba Lo suficientemente Ya corrupta De poder Y que no podía Soltar ese poder Y por ende Fue lo más lejos posible Y terminó haciendo Que todos la odien También hay que tener en cuenta Que cuando Octavia Tuvo que ceder Ante Hedda Lo hizo Por ende Nada Es como que Por un lado Podemos decir Que si Octavia Está todo mal Y por otro lado Podemos decir que Octavia Está todo mal Pero que hay esperanza La verdad es que Verla ella tirada En el piso Llorando otra vez Suplicando Para que la maten Es realmente Por favor Háganme El favor de matarme Porque no puedo Seguir viviendo Con todo esto O sea Todo lo que tiene En su cabeza Todo lo que hizo Y que ella al final Entendía que El fin justifica Los medios Y que cuando llegó A ese fin Ese fin se fue Destruyendo de a poquito Y no pudo Servir para justificar Esos medios Es como que ahora Tiene toda la culpa Y se siente Súper culpable Y ahora va a estar En modo defensiva Y va a estar Todo el tiempo Enojada Me gustaría que Esas defensas Sean diferentes Me gustaría que A partir de ahora Esas defensas Que ellas tienen Sean más de Tratar de ser mejor Pero bueno Nada Eso lo descubriremos Más adelante Por ahora Lo que pudimos ver Es que Está medio contenta Porque fue a buscar A su hermano Dijo Y cuando su hermano La vio Le dijo Que hace ella acá Así que la relación Es complicada Pero siento que Octavia Quiere Poder retomar La relación Con Bellamy Y que Bellamy Va a tener que Empezar a dar Los pasos Para poder Retomarla Y creo que La humanidad De Octavia Puede ser Recuperada Si es recuperada Desde los ojos De Bellamy Así que necesitamos Que Bellamy También deje De hacerse el boludo Y ayude Bueno Durante este episodio Me parece que Las cosas mejores Que se vieron En cuanto a problemas De los personajes Problemas personales Fue todo el enfoque Con Clark Y con que Ella se considera Realmente Un cáncer Se considera Realmente Una persona Súper tóxica Y que alrededor De ella Todos se mueren Y eso es algo Que ella siempre Lo supo decir Y que ahora Como que En modo enojada En modo infectada Como que Le salió Mucho más fácil Y si bien Todo esto Lo están diciendo Bajo La influencia De una droga O de una infección O demás Son cosas Que dentro suyo Sienten Por eso Me parece Que está bueno Que Clark Haya tenido Como este Respirar Si bien Lo que no tenía Que hacer Era respirar Como que Pudo respirar Y pudo decir Todo lo que ella Sentía sobre sí mismo En voz alta Y me parece Que todas las personas Que estaban ahí Como que Escucharon Mismo Murphy Es como que Estaba ahí Dijo Bueno Es un comienzo Esto está bueno Así que Al final También la terminó Salvando Por ende Es como que Nada Lo que ellos Necesitaban Quizás Es que Admita Los mayores Problemas de Clark Que es básicamente Que sí Que toda la gente Que estuvo alrededor De ella Murió Tratando de probarse Buenas personas Por ella Pero la realidad Es que eso No es malo O sea Si uno se pone a pensar Realmente no es malo Pero bueno Nada Cuando ella también Está a cargo de cosas Mucha gente Murió en el medio Por algo Se llamó Wanjeda Así que nada Como Octavia Clark tiene que luchar Con todo lo que hizo Y bueno Va a tener que empezar A redimirse Quizás En los próximos episodios Pero En este episodio Es como que Me parece que Sirvió para que Todos los amigos Que la estaban juzgando En estos momentos Puedan darse cuenta Que Nada Que qué sé yo Son problemas Que les dio la serie Y que tuvieron que aprender A lidiar con eso Y que Cuando ella lo hacía Estando a cargo Porque esto es algo Que se habló mucho Cuando Clark Hacía las cosas malas Estando a cargo Todos la revancaban Pero cuando hacía Las cosas malas Exactamente Las mismas cosas malas Que hacía antes Estando a cargo Es como que Como estás de la mano Enfrente Eh che A mí no me podés hacer eso Pero cuando se lo hacían A otra persona Estaba bien Porque Todos nos acordamos De las torturas a Lincoln Y todos sabemos Que Lincoln es una buena persona Y que se transformó En una gran persona Y que a pesar de todo Bellamy lo torturó Más de una vez Y que Bellamy fue responsable También de la muerte De Lincoln O sea Ninguno está limpio Pero bueno Es Es importante quizás Que todos entiendan eso ¿No? Y bueno Alguien que definitivamente No está limpio Es Murphy Que aparentemente Tiene una infección De no sabemos qué Quizás por haberse metido En el agua Eso no Vamos a tener que descubrirlo La semana que viene Pero bueno Sigue vivo Pero con un pulso Bastante débil Así que habrá que ver eso La semana que viene Y Nada Raven se enteró Que yo Estaba muerto Pero no les dieron tiempo Para explicarles Cómo es que murió Pero Bueno Una pena Pero bueno Vamos a tener que ver Cómo reacciona Ante eso La semana que viene Porque Raven No vimos reacción Así que no voy a hablar de eso Bueno Nada Ya me parece que comenté Todo lo del episodio La verdad es que me gustó mucho Pero me gustaría saber más Sobre esta serie Es como que estamos viendo Una serie nueva Como si fuese un spin-off De The Hungry ¿No? Es como que eso es lo que estamos viendo Es como que tenemos Un montón de personajes Que conocemos En un lugar Que no conocemos Y hace que todo sea Algo nuevo ¿No? Así que Nada Vamos a ver el nuevo episodio La semana que viene Y si les gustó el video Pueden darle like Pueden suscribirse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran La verdad es que la semana pasada No me comentaron nada Y eso fue bastante feo Fue como un ghosteo Bastante horrible A nivel de Jon Snow Pero bueno Pero bueno Nada Bienvenidos a A responder Si es que lo que quieren hacer O quizás estamos todos de acuerdo Y por eso no me contestan nada Pero bueno Nada Vamos a verlo La semana que viene Si les gustó el video Por favor compartan Dele like Suscríbanse Allá lo dije ¿No? Me pueden encontrar abajo En los comentarios Que no Me pueden seguir En mis redes sociales Que ya estoy listo Y nos vemos la próxima En otro video Chao Chao